Música Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias UBB Les saludamos desde los estudios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, María Isabel Romero y Joan López A continuación vamos con los titulares Música Consejo Comunal Los Cocos en Desacuerdo con Empresa Constructora Más de 120 familias son beneficiadas con programas de alimentación en la comunidad Los Cocos Apoyo de las autoridades sanitarias a las comunidades para combatir el delito Campaña Bicentenaria está dirigida a la atención integral de los jóvenes A oscuras se encuentra en la comunidad Los Cocos Proyecto comunitario en el sector Los Cocos Bienvenidos a unos compromisos comerciales, no se aparten de nuestra sintonía Ya regresamos con más de Noticias UBB Hola, soy Voltio ¿Sabes todo lo que puedes hacer con energía eléctrica? Divertirte Cocinar Superarte Pero es tan fácil usarla que olvidamos su importancia Ahorrarla nos beneficia a todos Ahorremos energía, tú también puedes hacerlo Corpoelec, la energía del pueblo a su servicio El Consejo Comunal Los Cocos presenta serios problemas con la empresa contratada por la Alcaldía de Maturín para efectuar trabajo de construcción del mercado nuevo Beatriz Belli nos amplía la noticia Con respecto a la empresa que está construyendo La empresa HAJ que está construyendo la del mercado nuevo Ella no ha venido queriendo trabajar con los consejos comunales O sea, trabaja mancomunadamente Ellas quieren hacer autoritariamente Ya que han venido violando lo que es la parte de los consejos comunales Lo cual no le dan el mayor porcentaje de empleo a la comunidad Sino que ella como empresa quiere traer personal de afuera Y eso es una de las problemáticas que hemos tenido aquí en la comunidad Sobre el factor de empleo Bien amigos, estas fueron las declaraciones de Juan Carlos Campos Quien es miembro de la mesa de empleo del Consejo Comunal del Sector Los Cocos Él aseguró que la comunidad de Los Cocos Ha tenido serios problemas por las violaciones que han ocasionado la empresa HAJ Reporto para ustedes, Beatriz Félix, Noticiero UB Alrededor de 120 familias están siendo beneficiadas Con los programas de alimentación en la comunidad de Los Cocos Nuestra compañera Alexis Rivera nos informa Bien amigos, nos encontramos en el sector Los Cocos Ubicado en la parroquia San Simón, municipio Maturín Específicamente en la casa de la alimentación Donde conversaremos con el señor Omar Fajardo encargado de dicha casa Bien amigos, estas fueron las declaraciones del señor Omar Fajardo Encargado de la casa de alimentación en este sector Y además nos dio a conocer que no solo están siendo beneficiados Las personas con discapacidades físicas Sino también las personas con problemas como alcoholismo y drogadicción El reporto para ustedes, D'Alexir Rivera, Noticias UBB En este momento vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Daimara Zunillo Quien se encuentra en la sede de la Dirección Regional de Salud Nos encontramos en la Dirección de Epidemiología del Estado, Monagas Donde conversaremos con la doctora Milagro Silva, directora de este departamento Ella nos informará sobre los casos de dengue en la región En cuanto al dengue en el Estado de Monagas Realmente tenemos cifras de casi, ahorita en la actualidad En este año de 800 casos de dengue en el Estado Por supuesto la mayor cantidad de casos los tiene el municipio Maturín Que es el municipio de mayor población Debemos de trabajar con todo lo que es la parte comunitaria También a través de la parte de capacitación de nuestras comunidades De las charlas que debemos de darles a las comunidades Que se hace el trabajo en conjunto con los promotores sociales De cada uno de los establecimientos de salud Que están alrededor de cada una de las comunidades Y con la parte de control vectorial Estas fueron las declaraciones de la doctora Milagro Silva Directora del Departamento de Epidemiología del Estado, Monagas Ella señaló que en el Estado hay 800 casos registrados de dengue Y se están tomando medidas conjuntamente con las comunidades Para eliminar los criaderos Les reportó desde el Estado, Monagas Daimara Estudillo, Noticias UBB Los habitantes del sector Los Cocos están alarmados Ante el temor de contraer enfermedades respiratorias Productos de los malos olores expedidos por el caño Orinoco Beatriz Vélez, habitante del sector Señaló que el problema se debe a las descargas de aguas negras Recibidas por el caño en su causa Indicaba Beatriz que esto se puede evidenciar Con los residuos fecales que se observan en el lecho del caño Vélez destacó que el problema lo sufren desde hace mucho tiempo Están esperanzados en que las autoridades competentes Les resuelvan el problema Bien amigos, vamos a unos compromisos comerciales No se aparten de nuestra sintonía Ya regresamos con más de Noticias UBB Plan de respuesta a la emergencia eléctrica Los altos consumidores residenciales de energía eléctrica Que disminuyen entre 10% a 20% su consumo mensual de energía Se les descontará un 25% en el monto total a pagar de su factura Estos consumidores son aquellos que registran Un consumo de más de 500 kilovatios hora al mes Si consumes 500 kilovatios hora al mes o más Y reduces tu consumo en más de un 20% Se te descontará un 50% en tu facturación Por el contrario Si en tu hogar no se registra una disminución de al menos 10% Serás sancionado Con un recargo de 75% en el monto a cancelar por el servicio Verifica en tu recibo La cantidad de kilovatios que consumes al mes Y utiliza solo la energía necesaria Plan de respuesta a la emergencia eléctrica